¿Sabía usted que el día de hoy se acaba el mundo? ¿Ah, sí? Ay, ¿qué? ¿Qué? No sé. ¿Ah, neta? Qué duro, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Lo sabía. Yo lo sé todo. Ay, no, nada que vea. Ya se acaban esos tiempos de que, ay, sí se va a acabar el mundo. Desde el 12 de... Del 2012 se está acabando, a ver. No, ¿por qué? Científicos de la NASA descubrieron que el día de hoy viernes el asteroide 2018 CB pasará cerca de la Tierra. Y puede que este impacte a nuestro planeta. En estos últimos momentos, ¿usted qué haría? Pues disfrutar mi último día. Si hoy terminara el mundo, pues habría muy poco tiempo, ¿no? Yo pienso que ya nada más buscar un lugar tranquilo, de tal vez ir con la familia, cosas así, no sé. Yo creo que agarraría todo el dinero que tengo y me iría de mochilazo. Yo creo que juntaría a toda mi familia y amigos y hacer como una fiestota. ¿Quieres estar en mi fiesta? Me metería a muchas casas abandonadas a tomar fotos. Yo hago eso, yo hago eso, en serio. No, pues ni idea. Nada, no. Pues ver por mis hijos, no más. Y si usted llegó hasta esta parte del video, pues quiere decir que seguimos vivos. Con imágenes de Arturo López, Manjuamat Sachiñas, para El Sol de Zacatecas. ¡Oh, demonios!